¿Esperás así alguna revancha eso? Obvio, obvio, porque justo terminó el partido y no pude vengarme, porque creo que fue de muy mala leche. Y ellos cantaban que Barrientos era un ídolo por romper los ligamentos, y me sorprendió, la verdad, la cultura no la entiendo. Históricamente, al fútbol argentino se lo asoció con la gambeta y la técnica, y más que excepciones que confirmen la regla, es lógico que también aparezcan jugadores que vayan en contra de esta estigmatización. La pierna fuerte no le escapa a la nuestra, y jugando un poco con la estadística, el que más veces vio la roja del 90 para acá fue Fabián Cubero, con 26, pero solo contando partidos de primera e internacionales. En este sentido, el caso de Hugo Alberto Barrientos es distinto, porque jugó bastante en el ascenso. Lo más completo que encontré, no le contabiliza casi 10 años de carrera, y así todo llega a 14 expulsiones, 10 de forma directa y 4 por doble amonestación. Pero más allá de esto, llama la atención que muchísimas fueron en el primer tiempo, y unas cuantas en los primeros 20 minutos de partido. Ahora, para el que no lo conozca, ¿quién fue Hugo Barrientos? Volante central, líder absoluto, surgido del club atlético Jorge Newbery de su Comodoro Rivadavia Natal, y que después pasó por la CAI, Atlético de Rafaela, Olimpo, Instituto, Huracán, Newells, Old Boys y Platense. Como jugador, fue un típico 5 aguerrido que contrastó con su hermano El Pitu Barrientos, con quien también se repartió dentro de la cancha. Entra El Pitu Barrientos, y en la primera de cambio se va a cruzar, sí, con su hermano Hugo. Patada va, patada viene, los hermanos se dieron de lo lindo, miren el pisotón, le dejó el autógrafo Hugo en la espalda, y después El Pitu, uy. ¿Son calentones ustedes? Sí, sí, pero no, no pasa nada. Esas por ahí a veces son muestras más de cariño que realmente de violencia. Dejando de lado lo biográfico, llama la atención el apodo de mala leche, que lo acompañó en los últimos años de su carrera, propuesto por los propios hinchas, desde el periodismo o mismo por algún colega. Son tres los episodios puntuales entre 2010 y 2013, pero el que realmente lo marcó por la repercusión que tuvo fue el segundo. El primero se dio en el Islas Malvinas, fecha número 17 de la apertura 2010, y Olbois le ganaba 2-1 a Banfield con doblete de Mauro Matos. En la última jugada del partido, Barrientos atiende. A Tito Ramírez con un codazo le rompe el pómulo izquierdo y le deja toda la cara ensangrentada. Lunati señaló el final, y por las declaraciones del delantero, se ve que la pica ya venía desde antes. ¿Esperás así alguna revancha eso? Obvio, obvio, porque justo terminó el partido y no pude vengarme, porque creo que fue de muy mala leche lo que hizo. La mayoría sabe que es mala leche, así que estoy tranquilo yo. Venían con una historieta ustedes en la Liga de Santa Fe, ¿es así? Fuimos jugando un amistoso y en una jugada se me va larga y deja pasar la pelota y casi me rompe la rodilla. Estoy caliente todavía. En este momento quiero revancha. El segundo caso se dio apenas dos meses después, por la primera fecha del clausura 2011. En Floresta, Olbois recibía a Racing, que tenía en sus filas al jugador más técnico y lítico del fútbol argentino en aquel entonces. Giovanni Moreno y sus compañeros sufrieron el agresivo planteo local de hostigamiento puro, en especial sobre el talentoso colombiano, que se intensificó en la segunda parte bajo la permisividad de, otra vez, Pablo Lunati. Mientras las patadas no cesaban, Barrientos y Moreno se la pasaron hablando varios minutos del segundo tiempo y a 15 del final llegó lo peor. En disputa de la pelota entre ambos, el 10 se rompió los ligamentos y quedó siete meses marginado de las canchas. El debate escapó un poco a la jugada puntual y se centró más en todo lo previo e incluyó a varias figuras del fútbol local. Lo de Giovanni es una pena, ¿no? Tuve una lesión muy grande, yo le mando un abrazo muy grande y voy a intentar conseguir su teléfono para poder llamarlo y saludarlo. Eso sí es para preocuparse, ¿no? Fue una jugada desafortunada también, eso la he visto, ¿no? En la cual Barrientos no tiene intención de nada. Lamento que si le hacen falta reiteradas, aunque sean distintos jugadores, hay tarjetas para evitar esas acciones, ¿no? En lo personal lo lamento porque es un buen jugador que le puede dar mucha alegría al fútbol argentino. Creo que no se ve un jugador de esa característica todos los días. La última opinión fue la de Matías de Federico, que en los años posteriores compartió plantel con Barrientos en Huracán. Hugo volvió al globo después de dar positivo en dos controles antidoping consecutivos y aunque había cierta incertidumbre sobre cuánto tiempo iba a estar parado, finalmente se mantuvo la sanción inicial de tres meses. Y lo curioso es que en su vuelta se fue expulsado. Volviendo a de Federico, el delantero no estuvo tres meses, sino tres semanas, sin jugar porque en un entrenamiento de 2013 Barrientos le fracturó el tabique. Seguramente Matías ya va a hablar mañana con el plantel y seguramente va a estar jugando prontamente. Y para cerrar, por si algún memorioso pensaba que me estaba olvidando, les dejo lo que fue la vuelta de Gio Moreno a la cancha de All Boys. Un cantito que quedó en el recuerdo de muchos y al final la opinión del protagonista afectado. Así empezaba todo. Poné a Barrientos, el trallido está en el banco. Primero silbidos y después... Me sorprendió porque en una yo me tiré al piso y era un hijo de puta, una mala leche, como dicen acá. Y ellos cantaban que Barrientos era un ídolo por romper los ligamentos. Me sorprendió, la verdad, la cultura no la entiendo. A pesar de todos los insultos de la gente, Gio Moreno hablaba primero con Sánchez, después con Domínguez y por último con el Tanito Vela. Me decía que era un honor marcarme, que se alegraba que estuviera jugando otra vez, que sufrió mucho lo que me pasó. Entonces son cosas que lo dejan a uno contento. Le dije que era un orgullo que vuelva a jugar y a pisar las canchas de fútbol argentino porque le da un toque de distinción y calidad a nuestro fútbol. Pero después de siete meses está parado y cambió el partido, ¿no? Era la que bajó así. No, yo no podía creer. Venía una bomba atómica y la paró en mitad de cancha de taco. La verdad que es impresionante.